Bienvenidos una vez más, hoy vamos a estar haciendo esta rica receta, I make this recipe today. Así que vamos a los ingredientes que necesitamos para hacer esta riquísima receta. Y pues aquí verdad, tengo repollo, I have a cabbage here, I have a red onions y también tengo cebolla morada que vamos a estar usando, verdad. Y también aquí tengo cuatro tazas de agua, ahí jebafor, caps de water y también verdad, le vamos a estar incorporando vinagre y blanco, so I put it white vinegar, I put it half the cup. Le voy a estar incorporando verdad, la mitad de una taza de vinagre y blanco y también le vamos a incorporar dos cucharaditas de salt. Así que, I put it two spoons de salt, Chu. Así que verdad, esta receta queda súper deliciosa. This recipe is really, really good y bueno, pues muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Thank you so much for you watching this recipe. I put it orégano, Chu. Y también le vamos a estar incorporando orégano, una cucharadita nada más, so I put it one spoon de orégano. Y pues bueno, verdad, solamente vamos a mistear muy bien, only I mix all the way. Y verdad, lo vamos a estar incorporando en este contenedor, so I put it in this container. Verdad, y vamos a hacer este riquísimo cortido, verdad, para nuestra receta que vamos a hacer. Así que verdad, solamente vamos a incorporar todo el repollo. Y pues verdad, aquí yo tengo media libra de repollo, so I have a half the pound that cabbage. Y también, verdad, tengo una cebolla roja completa, una cebolla morada, so I have a one red onions. Así que, verdad, solamente la estuve cortando en rodajitas pequeñitas. Y solamente vamos a mistear, only you mix all the way. And you veggies is ready. Así que ya los vegetales, verdad, van a estar listos para hacer nuestra riquísima receta. Y pues verdad, quieres hasta el final para que vea paso a paso todo como vamos a ir haciendo. Esta receta queda súper, súper deliciosa. Así que solamente vamos a mistear y vamos a reservar. Only you mix and save you mix. Y pues verdad, aquí tengo cuatro tazas de masa. I have a four cups de masa and one cup de flour. Y una, verdad, una taza de harina. Y verdad, vamos a mistear un poquito. It's only you mix a little bit. Y verdad, yo le voy a estar incorporando una cucharadita de sal. So I put one spoon de salt. Only you mix again. Y solamente vamos a mistear un poquito, verdad, para que la sal se incorpore en la masa. Y pues aquí tengo cuatro tazas de agua. So I have a here four cups of water. Y pues vamos a empezar, verdad, a amasar nuestra masa con cuatro tazas de agua. Y pues vamos a ir, verdad, incorporándole el agua poco a poquito. So you put it a water and that you know slow. Así que, verdad, para pues que no nos quede aguada nuestra masa. Y pues recuerde que siempre, verdad, la masa, pues nunca se lleva la misma agua. Así que todo el tiempo hay que tratar de incorporársela poco a poco. Y pues bueno, aquí le hizo falta agua. Así que, verdad, aquí tengo, verdad, dos tacitas más de agua. So my masa is need a more water. So I have a two cups here more. Así que, verdad, le vamos a incorporar solamente una tacita. Y vamos a ver cómo nos va a ir quedando. Así que, I put only one cup now. And I mix again. Y pues es todo lo que vamos a estar haciendo. Y recuerde que esta receta va a estar aquí, verdad, en la cajita, verdad. Para que usted vaya y encuentre la receta paso a paso. Y pues, verdad, ojalá esta receta sea de su utilidad. La verdad es que está súper, súper deliciosa y súper fácil también. Así que yo siempre, verdad, que hago esta receta. Mi familia, pues, se termina todo lo que hago. Así que queda súper deliciosa. Y pues, bueno, verdad, voy a pasar toda mi masa aquí en esta superficie para amasar muy bien. So I mix all of my masa. Really good. Así que, verdad, ya no necesito más agua. Solamente, pues, la que le incorporamos. Así que solamente le incorporamos cinco tazas de agua. So I put only five cups de water. Así que solamente vamos a amasar muy bien. Y es todo lo que vamos a estar haciendo. Esta masa queda súper, eh, suavecita y súper deliciosa. Así que vamos a reservar nuestra masa. Y pues, verdad, como podemos ver aquí nos quedó una taza de agua. Así que vamos a empezar a hacer nuestra receta. So I have all of the way I need for my recipe. This recipe is empanadas. Así que esta receta, verdad, yo le llamo empanadas, verdad, porque las vamos a estar haciendo aquí rellenas. I have my salsa here. Aquí tengo mi salsa. Y aquí tengo mi masa. Y aquí tengo este plato, verdad, que le estuve incorporando una servilleta para que absorba toda la grasa. Porque vamos a estar guisando nuestras empanadas. So I put my empanadas in the oil. Así que, verdad, vamos a hacer una tortilla. So I make a one tortilla and I put the mix inside. Y pues, verdad, este mix es de otra comida, verdad, que estuve haciendo. Así que vamos a dejar todo aquí alrededor sin mix para que se pegue muy bien la masa. So you put the mix only in the middle. Y pues, verdad, este es pollo que yo estuve haciendo, verdad, con salsa verde. The mix is chicken and the salsa verde. But you know, you put it all with the food you have in your house. You know, sometimes you have a food. Así que, verdad, es una buena idea. Es one good idea. Así que, verdad, también le puede incorporar frijolitos o queso o cualquier otro tipo de comida que usted tenga en casa. Así que, verdad, es una manera de, pues, de comernos toda nuestra comida. Así que, verdad, hay que recordar que todo alrededor debe quedar sin el mix para que se pegue muy bien la masa. So you put the mix only in the middle. Y así es como nos van a ir quedando. Miren qué hermosas que quedan. Así que, verdad, vamos a pasar a guisar nuestras empanadas. So I have oil here. Así que, aquí tengo aceite, verdad, que tengo calentando. Así que, verdad, aquí, una vez que esté listo, le vamos a incorporar nuestras empanadas. O podemos decir quesadillas, verdad, si las hubiéramos hecho de queso. Pero estas son empanadas porque son de carne. Así que, verdad, vamos a ir incorporando aquí nuestras empanadas. Y pues, yo quiero decirle, verdad, que es mucho mejor, verdad, si usted la pone directamente, verdad, la empanadita así como esta. It's more easy when you put it now, the same this, because it's more easy for you. Así que es mejor, verdad, incorporarla en cuanto la hagamos porque se pega un poquito en el plato. Así que es mejor hacer como la hice ahorita. Así que, una vez que estén doradas de un lado, le vamos a dar la vuelta hacia el otro lado. So, when you empanada is cooked for one side, you put it only on the other side. Y, pues, la estufa debe estar a fuego bajo, verdad, para que, pues, se cocinen despacio y no se cocinen arrebatadas para que estén súper cociditas del centro. Así que, verdad, la vamos a ir pasando en este plato donde tenemos una servilleta, verdad, para que absorba todo el exceso de aceite. Así que, así que, mire que facilito que es hacer estas empanadas y quedan súper deliciosas. Así como es como nos van a ir quedando. Así que, verdad, vamos a seguir incorporando, verdad, más empanadas en nuestra cazuela. Así que, verdad, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos desde el principio. Así que, verdad, solamente vamos a dejar cocinar por un lado y le estaremos dando la vuelta. So, only when you empanada is cooked on one side, only you put it on the other side. Así que, es súper fácil. Y, pues, bueno, verdad, así es como nos van a ir quedando. So, I have all of my empanadas here. Y, pues, aquí, verdad, ya tenemos nuestras empanadas. Aquí tenemos nuestro curtido. Así que, verdad, yo le voy a estar incorporando queso mexicano. I put it in Mexican cheese too. Y, pues, bueno, thank you so much for you watching the recipe. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Así que, verdad, vamos a arreglar nuestro plato de una manera, verdad, que se vean preciosas nuestras empanadas. Así que, le vamos a incorporar el queso. I put it in Mexican cheese. Y, pues, verdad, esta salsita ya la tenemos aquí en el canal. This Salsa I Have in This Channel. Así que, verdad, puede ir y ahí va a encontrar la receta. Así que, solamente le vamos a incorporar salsita a su gusto y es todo. Así que, mire, así es como nos quedaron. Súper deliciosas. Así que, verdad, muchísimas gracias. Y nos vemos a la próxima receta. Thank you so much. I see you in Danish recipe.